Pudiéramos circunscribirnos en el tema en cuestión, si por favor. Sí, por supuesto, insisto en que hicimos una petición formal que atendería también la inquietud de los padres de familia para un parlamento y yo lo pongo en la mesa para que se pueda someter a votación, si estas comisiones estarían en disposición de que realizáramos un parlamento abierto para poder llamar a todos los que tienen inquietudes, una opinión y una voz en este tema tan importante para el país lo podamos llevar a cabo. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.